Los representantes de 27 organizaciones sociales se mantienen firmes en su demanda de que los más de 4.250 millones de pesos que aún no han sido ejecutados por el Ministerio de Educación no sean transferidos a ninguna otra entidad. Nosotros no somos el gobierno, no te podemos decir que no se va a tocar. Se comprometieron a no tocarlo. Y nosotros creemos que efectivamente no lo van a tocar. Durante la reunión, la vicepresidenta Raquel Peña sugirió conformar una comisión para que se reúna con el ministro Ángel Hernández a los fines de analizar los programas y proyectos que sí se pueden ejecutar en lo que resta de año. Peña además indicó que vamos a analizar los programas correspondientes a esos 4.250 millones y vamos a validar si pueden ser ejecutados. Además, la funcionaria insistió que el compromiso del gobierno con el 4% del PIB para la educación es inquebrantable. Para ello destacó la necesidad de que las diferentes organizaciones involucradas en la educación velen para que en el año 2023 ese 4% se ejecute de manera adecuada. Está el tema de la formación docente, es un tema capital para nosotros. Por ejemplo, Inafocán, lo ha dicho el ministro de Educación y Fodosu, apenas han ejecutado el 37%. Durante el encuentro, el ministro Vicente explicó que no es un tema de que el gobierno le esté quitando presupuesto a educación, es un tema de no ejecución del presupuesto. Él insiste en su propuesta, como lo dijo en la Cámara de Diputados y en el Senado, que está planteando la reducción. Entretanto, el ministro de Educación, Ángel Hernández, indicó que dicha comisión podrá estar integrada por EDUCA, el Foro Socioeducativo y otras entidades representantes de la sociedad civil. Sin embargo, no se fijó una fecha para el inicio de las reuniones. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N. ¡Gracias!